¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí Tuxo voy a traiéndoles un nuevo video y en esta ocasión señores Primer Live 2.0 y como no podía ser mejor, con algo súper especial que es la beta, que de hecho la estoy jugando temprano Antes de que saliera la versión temprana de la beta, lo cual se me hace fabuloso, lo gané en un concurso de Twitter Que la mera verdad, como les digo, de nada Krauser, el Krausería de aquí, ando en Twitch, TV gente Pero pues ya ustedes sabrán, acá en YouTube me van a ver, va a ser este, ¿cómo podría decirlo? Live 2.0 en YouTube Pero pues, a ver qué pedo, a ver qué pedo, me va a salir la edición bien fea, pero si les gusta, pues ya saben, dejen su like Y comenten aquí abajo, pues a ver si les gusta más o menos este tipo de Live 2.0 Que aquí, para la gente de Twitch que viene llegando, no se va a ver en Twitch, porque pues, no mames Voy a hacer una edición medio cortita de videos y voy a extraer los videos y luego ya sabes, ¿no? Novia, oye, ¡cah! ¡cah! No mames gente, pero bueno Eh, sin nada más que decir gente, vamos a ello, vamos a ello Quiero ver esa primera partida Ya cállate, yo también ya quiero ver mi primera partida Así que, vamos a ver Primero que nada, Welcome to the Vega Podrías, saben gente, nivel 20 Que yo creo que vamos a hacer amaneciendo de la beta Ahorita, en estos momentos, vamos a hacer amaneciendo Así que, llegando a nivel 20 gente, vamos a desbloquear lo que es esto Que es el de Kate Y, a ver, vamos a ver En Versus, por cierto Déjenme, me meto una party, rápidamente, aguántala Ahí está, porque luego se escucha afuera de mí, pues no está chido, ¿no? Ahí vamos a ver, playlist Vamos, me dan ganas de jugar dodgeball Pero, como he visto en varios, ¿cómo se llama? En varios, eh... Livestreams, no se puede Bueno, sí se puede, pero está muy cabrón encontrar partida Así que vamos a darle Team Deathmatch Eh, mire si amaneciendo Vamos a ir amaneciendo, vamos a llegar a nivel 20 En este pinche amaneciendo gente, claro que sí Claro que sí Pues mira, ya me va a encontrar partida A ver, ¿cómo nos va gente? A ver, ¿cómo nos va? Que al Chile yo ya quiero jugar, ya quiero jugar Ya quiero orgasmearme, quiero ver las Quiero sentir esos Esos gráficas, entienden Porque nomás las he visto y las he visto muy feas Porque mi internet está como que No tengo idea de qué está pasando con mi internet Que simplemente En Twitch no me deja ver ni live streams en calidad móvil Pero en YouTube, ahorita que estaba viendo a Krauser en live stream En YouTube, me dejaba ver los 60 frames por segundo Y a 720 y no se trababa Entonces, no tengo ni la más mínima idea Estoy nervioso, sí estoy nervioso, Scorpion Porque al Chile ya quiero ver Ya quiero ver, nomás lo he visto en videos Y en calidades horribles Pero quiero ver cómo se siente a los... Bueno, creo que son 55 FPS más o menos Y de hecho van a ver en el live 2.0 en YouTube A la gente de Twitch Que estoy temblando, la verdad Estoy como que... con las manos Ya está cargando Qué rico, qué rico Que Tuxi ganó un código Avísenme, avísenme Yo también me quedé con cara de... Que me gané un código Avísenme Pero Dios mío, gente Dios mío, Dios mío, Dios mío Vamos a ver qué show está cargando la partida Nos tocó en hardware Ok Eh... vamos perdiendo No, vamos a... va a empezar la partida Ok, perfecto Flutter, Cougar Muchísimas gracias por el follow Oh, mira eso, papu A ver a quién me va a tocar Si me toca la Shaba voy a estar con madre O si me toca JD Ay, me toca Kate Ah, huevo, putos Ah, huevo Ay, papu Se ve rico lino Si es cierto Ya las activas están así Mira, la primera recarga activa Súper fallada de la beta Vamos por el dropshot, gente Se la pelan Ah, pensé que había una barrera por allá Pero bueno Se dice, gente, que si ganas Digo que si ganas Si matas, pues te va a ir bien La primera muerte te va a ir bien Así que, pues ya matamos al primero No nos mataron al principio Eso es algo muy bonito Así que vamos a calmarlos Eso se va a descontrolar, gente Mira, esto es lo que le decía el Couser Se ve así Ok, la Lancer... Ay, güey Pensé que ya estaba acá Pero no Si lo espoteas Y ves aquí el radar Se ve en rojo Eso me gusta Eh... Chris Christopher, muchísimas gracias Por el follow, carnal Espero te esté gustando mucho esto Que a mí la mera verdad Me está orgasmeando No mames Que no se murió Ok, entonces tenemos estos por ahí A la madre Pinches bots No mames Gente Otra cosa Los robots Están bien marranos La Lancer de los robots Está bien marrana La mera verdad Creo que voy a ir por un power weapon Porque al chile Nos están metiendo la donita Y... Gente Está muy rico Está muy rico Los gráficos se sienten geniales La movilidad sobre todo Así que vamos a ver qué pedo Sí, cierto A ver Se lo violaron a ese compi Ok, todavía me falta Agarrarle la onda Porque estoy fallando Todas las activas Y no sé por qué Siento que tengo una atrás de mí Lo sé Ah, por cierto No le he cambiado La maldita Sensibilidad Ahorita que me acuerdo Ok Déjenme lo cambio de una vez Porque de hecho Qué tonto por mi parte Por no cambiarle la pinche sensibilidad Bueno, primero voy a darle A 20 Porque he visto que varios Lo han tenido en 22 Y se sienten perfectos Así que Vamos a darle Gears, dos puntos Muchísimas gracias Por el follow, carnal Ok, tenemos este Y ese vato no lo está viendo Sí, ya lo vio Ahí está Venga Salvando culitos Felicidades, bro Muchísimas gracias, Sparkle Ese es un bot Sirve que agarramos la dropshot A ver qué pedo Ah, que soy el último hombre Avísenme Oh, mira Qué rico, papu Qué rico Está rica el arma, eh Lo siento para la gente Que me está dando follow No lo veo Corre, Letox A huevo Me la pelan Si hago clutch En mi primera partida Me voy a mojar Y no, ni de pedo Que nos invite el Tux Simón, Krauser Simón, Simón, Simón Mira, Krauser Sí te tengo Tú tendrías que invitar Al Spark Pero pues Pues estoy cargando A mi equipo Estoy cargando a mi equipo En mi primera partida Así que Vamos a ver A ver si podemos darle El comeback Porque mi equipo Está manquito Mira, ese vato O sea, le está ganando El robot ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? A ver, vamos a ver Momotux A huevo Momotux Momotux A ver Vamos a ver el longshot ¿Quién me dio? A la verga Dale Plots Pinche Nasher Está bien grosera Gente La Nasher Está bien grosera Sí Sí baja mucho Siento que es como La del La del 2 Gente No, la del 2 No, perdón La del 1 Ya estoy bien nerviosa No sé qué decir Está muy poderosa La Nasher Sí te baja Desde muy lejos Así que vamos a ver Qué pedo Salta ve con la Sí, sí, sí Es que Oh, sí, papu Se lo violaron Se la pela, puto Ándale No, no, no Pinche robot A ver Pinche robotsito Esos güeyes Ya me vieron Yo creo ¡Hala! ¡Qué super! ¡La huevo! Acá está El pinche sniper Qué rico papus Mírase La armilla Se ve bien curado Del trompito Madres No le di Ok, gente Tengo que acostumbrarme A las activas No puedo acostumbrarme A las activas No sé por qué No he dado activas Muy regularmente No mames El robot Le ayudó un chingo Caracola Nos robó Tux Nuestros scripts Oye, ¿qué? A huevo que sí A huevo que sí Fanny Claro que sí Claro que sí Fanny Dios mío de mi vida A ver qué pedo Nada más le falta El oscurito Tenemos el team mexicano A huevo Y falta también El Torment MK Krauser Muchísimas gracias Por el host Carnal Ya no sé qué decir Al chile Todo el apoyo Es increíble Muchísimas gracias Krauserín Vamos a ver qué pedo Y bueno Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Pues fíjate Que mi equipo Me... Pues... Los dos A la madre Estaría chido Que invitaras Al Carlos Y al otro Para que seamos Mexican Killers A huevo Pero pues no sé Si vayan a querer jugar Yo aquí voy a estar Yo creo que sí voy a estar Toda la noche No veo el El Beyblade ¿Dónde quedó? Verde No, robot No, niña pedo Vámonos a la verga Ok Perfecto gente Vamos bien Vamos bien Sí, armamos El buen comeback ¿A dónde vas putito? ¿Dónde está? Ok Dos versus dos Uy huevos Casi me mata este cabrón Ya había el sniper Está ese Me vas a explicar Cómo obtuviste la beta La beta la obtuve Por un concurso De Twitter Gente Así que Híjole No, ni de pedo Güey Pero ¿Quién era el otro? El otro compi ¿Quién es el otro compi? No Pinche vato Se pasó de verga Güey Pero bueno Habremos perdido En mi primera partida Pero partí madres Gente Partí madres Ahorita los que están Mientras en YouTube Pues ya saben Gente No olviden dejar su like Porque ya se acaba De acabar la partida Esta fue mi primera partida De Gears of War 4 La beta La cual pues Miren ahí está No fue tan mal 13-8 No estuvo mal Así que pues nada gente Espero que les haya gustado El video No se olviden dejar Manita arriba Compártanlo con sus amigos Y pues aquí vamos a ver Qué tanto desmadre Hacemos en la beta A ver a qué nivel llegamos Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau